Hola, cuervos, cuervas de todos lados, desde Lanzarote, Islas Canarias. Los invitamos a estar presentes el día 30, en la vigilia por la vuelta a Tierra Santa. El día 1 es el día más importante de nuestra historia y no pueden dejar de estar. ¡Vamos! ¡Vamos, Alonso! Cuervas, cuervos, soy Emilio de la Peña Brasungrana de Brasil y los quería invitar a todos el 30 de junio para lo que va a ser la vuelta definitiva a las tierras de Avenida La Plata. ¡Aguante San Lorenzo! ¡Los esperamos! Soy Esteban de la Peña de los Cuervos de Ñuillón. Este lunes 1 de julio volvemos a Oedo. En Times Square y en Avenida La Plata nos vamos a juntar para esperar este momento histórico. ¡Vos no podés faltar! Desde Gran Canaria invitamos a todos los cuervos desde el 30 de junio hasta el 1 de julio en la Avenida La Plata, a Boedo. ¡A recuperar nuestra historia! ¡Vamos, Sintrón! Hola, cuervos, soy Lucía de la Peña Brasungrana y los invito a todos a participar del 30 de junio para la vuelta a Boedo. Nos vemos todos allá. Buenas, cuervos. Les habla Maxi, vicepresidente de la Peña de los Cuervos de New York. Los quiero invitar a todos a la vigilia del 30 de junio, donde celebaremos la posesión definitiva y la vuelta para siempre a Boedo. Acá, desde el corazón de la Gran Manzana, vamos a estar realizando una vigilia a la distancia. Un abrazo grande para todos y ¡vamos, ciclón! Buenas tardes, somos los Cuervos de Cataluña, Peña Oficial de San Lorenzo Armagro, acá en Barcelona. Varios de nuestros integrantes van a estar en Buenos Aires acompañando la vigilia, así que esperamos que puedan estar todos presentes. Nosotros vamos a estar haciendo el aguante desde acá. ¿Por qué? ¡SALORESO YA VULIÓ! ¡SALORESO YA VULIÓ! ¡SE LO DEDICAMOS A TODOS LOS QUE PREGUNTÁBAN DE QUÉ BARRIO SUBRE! ¡SALORESO YA VULIÓ! ¡SALORESO YA VULIÓ! ¡EL CICLÓN! ¡EL CICLÓN! ¡EL CICLÓN! ¡EL CICLÓN! ¡EL CICLÓN! ¡SALORESO YA VULIÓ! ¡EL CICLÓN! ¡EL CICLÓN! ¡EL CICLÓN! ¡EL CISALOS YA VULIÓ! ¡Gracias!